Y está Fausto del otro lado, Fausto Spotorno, que es uno de los mejores economistas y lo que mejor explica la economía, ¿no? También para entenderla. Fausto, gracias, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien acá. Bueno, nos acostumbramos a las malas... Estás preparándome para el fútbol ahora un rato. ¿Por qué? ¿Porque jugás vos o porque sos hicha de San Lorenzo? No, porque no, porque juego. Ah, ah, bueno, bueno, también, pero no, pensé que eras hicha de San Lorenzo y ibas a ver a San Lorenzo. ¿De qué jugás? De cuatro. De cuatro, está bien. Acomodás al equipo como los números, ¿no? Viste, sí. Te hago una pregunta, ¿sos casado, Fausto? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién maneja la economía en casa, tu mujer o vos? Mi mujer también es economista, así que tenemos... Ah, listo, está bien. No hay problema en esa casa. Es que es bastante sofisticado. No hay demasiados líos, ¿no? No, no hay. Bueno, Fausto, volviendo a la realidad, nos empezamos... Bueno, así que la maneja mi mujer, ¿no? Claro, para no quedar como un pollerudo al aire, ¿no? Está muy bien. Fausto, en este contexto, digo, nos empezamos a acostumbrar a las malas cosas en la Argentina, ¿no? Así es. Sí, porque en realidad no nos ocupamos de los problemas económicos cuando llegan, ¿viste? Entonces los dejamos patear, es más, diría, desde la ciudadanía y desde el propio gobierno, digamos, como se postere a los temas, se echa un problema a la ideología, al neoliberal, al ajustador, y son problemas económicos que son, en el fondo, problemas bastante científicos, técnicos, ¿no? Entonces empezamos, el Estado empieza a tener déficit, emite dinero, después tiene inflación, naturalmente, y no, la culpa es de los empresarios que son especuladores. ¿Y por qué no especulaban antes? Bueno, ese tipo de preguntas no se hacen, y en vez de tratar de solucionar los problemas, tratamos de esconderlos bajo la alfombra, y después explotan. Y explotan, y cuando explotan, le echamos la culpa a otro, y bueno, después nos acostumbramos, porque tampoco lo resolvemos, y vamos por ese camino. Y hoy tenemos una economía que se ha deteriorado muchísimo, es una economía que 100% de inflación no es chiste, no es fácil de frenar 100% de inflación. Cualquiera que piense que frenar 100% de inflación va a ser un paseo por el parque se equivoca. Ni que te lo quiera vender te está mintiendo. Claro, claro. Y el problema... Y la inflación es un difícil. Y el problema, Fausto, es que ya nos acostumbramos a que mensualmente tengamos una inflación de 5, 6, 7 puntos, y que sea normal, ya está. O sea, ¿cuánto es la inflación? 5, 6, 7, bueno, está bien. Y el mes que viene, ¿cuánto te da? 5, 6, 7. Y eso es daño al bolsillo, porque los sueldos siguen estando estancados, ¿eh? O cuando vos haces una paritaria 30, 40%, mientras tenés una inflación del 95%. Y además lo que va a pasar ahora, pero fíjate cómo son los mecanismos con estos niveles de inflación. Lo que sucede ahora es que el salario viene perdiendo como en la guerra. Y de hecho tenemos el salario más bajo en términos reales desde el 2002. Si yo agarro el salario, le saco la inflación, me encuentro con que tengo el mismo nivel de salario real que en el 2002. O sea, un desastre. Entonces, a partir de acá, la verdad es que no podés bajar mucho más los salarios. Y eso implica que vamos a estar en una especie de renegociación continua en las empresas como paritaria. Porque además a esta altura de partidos ni siquiera, fíjate que hay mucha discusión sobre el tema. Los sindicatos piden aumento de salario y se lo dan, porque el empresario tampoco es un criminal y se da cuenta. Pero todo ese proceso es más tiempo de negociación. Otra vez hay que parar todo, hay una huequita por ahí, dos días sin trabajar, nos sentamos, arreglamos. Es un tiempo que perdemos al divino voto. Un tema que es inflacionario, nos pasa a nosotros lo que tenemos consultores o algún tipo de empresa que estamos negociando con los clientes todo el tiempo. Y eso es pérdida de tiempo, en vez de estar dedicándonos al negocio, nos dedicamos a renegociar y renegociar contratos. Y lo mismo pasa con el resto de las empresas. Y ese proceso nos va deteriorando. Es un acostumbramiento a algo malo, por así decirlo. Ahora, Fausto, hay una pregunta que por ahí se hace, pero no se escucha o no se hace y no se quiere escuchar. ¿Qué hay que hacer para bajar la inflación? Dame, a ver, vos sos economista y tenés algo que es increíble, que es la practicidad para explicar para el vecino de a pie, para el ciudadano de a pie, para la gente que está del otro lado que dice, este me está hablando en difícil y yo no entiendo nada. Acá toda la gente sabe que hay una inflación, 5, 6, 7 puntos, que por ahí la gente tampoco entiende eso, pero lo que dice es, cada vez la plata me alcanza menos. También le hablamos de una hiper, de una recontra. Y la gente dice, pero ¿qué me hablan de hiper? ¿Qué me hablan de inflación? Yo lo único que sé es que la plata cada vez me alcanza menos. Entonces lo que hay que decirle a la gente es, ¿de qué manera se hace en una Argentina para equiparar la inflación, la economía, para que la plata no le siga rindiendo menos? ¿Qué hay que hacer en un país, Fausto? Para que la plata, al que cobra y que se rompe el lomo laburando cada vez más horas, le rinda y nosotros técnicamente, digamos, la inflación empieza a bajar. A ver, hay dos cosas que hay que tener en claro, ¿no? En primer lugar, el dinero que generamos, una economía normal, el dinero que se genera es simplemente el avatar, para ponerlo en términos actuales, de la riqueza que generás. Si yo trabajo, estoy generando una riqueza, estoy produciendo una casa, produzco un auto, produzco un alimento, lo que fuera, estoy generando riqueza. O sea, el dinero en sí no es nada, es un papelito, pero simplemente es un papelito que dice, mira, este señor generó tanta riqueza. Entonces, vos lo que vas con ese papelito lo cambias por la riqueza que genera otro. El problema es cuando el Estado, que es el que debería proveer ese papelito, porque la vida del dinero es un servicio público que brinda el Estado, y que dice, mira, estos papelitos reflejan la riqueza que generó cada uno. Pero el Estado, artificialmente, falsea ese instrumento y empieza a admitir papelitos sin que haya una generación de riqueza atrás que lo sostenga, que lo avale. Entonces, en el medio, toda la riqueza que empezamos a generar nosotros empieza a perder valor. Tú vas con un papelito y el señor que te cambia dice, pero yo no sé si generaste esta riqueza, porque hay un montón de papelitos dando vueltas. Por eso es tan dañino, no solamente desde el punto de vista económico de la inflación, sino que destroza la economía desde adentro. Porque ya no representa la riqueza que generamos, en primer lugar. Entonces, hay que entender dos cosas ahí. El dinero bien usado es un representante de la riqueza que generamos. Ahora, mal usado distorsiona eso, y la única forma de distorsionarlo es cuando alguien en el medio crea papelitos sin que haya una generación de riqueza atrás. Y eso es el Estado. Entonces, hay dos reglas básicas para frenar la inflación. Dos cosas que hay que tener en el 5 del caso. Una, el Estado no puede seguir teniendo déficit fiscal. Es el déficit fiscal cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa. ¿Y por qué no puede tener? Bueno, porque ese es el generador de los papelitos. O sea, cada vez que el Estado gasta 120, le ingresan 100, le faltan 20, naturalmente. Me ingresaron 100, quiero gastar 120, en la caja tengo 100. Me faltan 20, ¿qué hago? Lo imprimo. Entonces, en primer lugar, el Estado no puede tener más déficit fiscal porque siempre se va a haber tentado a imprimir billetes. Tengo un amigo, amigo mío que vive afuera, y él me dice que va a vivir siempre, y va cambiando el país. Y yo vivo siempre en países que tengan equilibrio fiscal o superávit, o que sean Estados Unidos, Inglaterra o Suiza, me dijo. Y la razón es, ¿por qué? Porque yo sé que en Inglaterra, Estados Unidos o Suiza, el derecho de propiedad es intocable. Claro. Y la única forma, la otra única forma de garantizarme que mi derecho de propiedad no me lo van a tocar es si no hay déficit fiscal, porque mientras el Estado no pierda plata, no va a estar tentado a sacarte tu dinero en la condición monetaria. Tal cual. Entonces, eso es importante. No puedes tener déficit fiscal. Y el segundo punto, que parece lo mismo pero no lo es, no puedes emitir dinero, más dinero, por cualquier otra razón. Sea esta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy el Estado no solamente tiene déficit fiscal el Estado, también tiene déficit el Banco Central. Entonces, hoy por más que el Estado quede equilibrado, mañana se haga un programa fiscal, se ordena las cuentas públicas, etc. Igual vas a tener al Banco Central teniendo que emitir plata, por ejemplo, para pagar los intereses de su propia deuda. Ahora, el Banco Central. Vamos al Banco Central, que no es el Estado. ¿El Banco Central qué tiene de ingresos? ¿Cobra impuestos? No, no cobra impuestos. No. ¿De dónde sacan los ingresos? Bueno, básicamente los únicos ingresos que tienen son los bonos del Estado, que le colocó en su momento el Gobierno Nacional, que dicen, básicamente son pagarés, que dicen pague Dios en el año 2060. O sea, no tienen nada. Y del otro lado, tiene mucha deuda, con la promesa de pagar hoy una tasa de interés efectiva de casi 100%. Claro, para que la gente se quede en los pesos y no se vaya a los dólares. Claro, para estimular a los bancos a tomar más tasa. Pero eso en realidad, ¿de dónde va a sacar la plata para pagar sus intereses? Si no tiene ingresos. Claro. Entonces, lo que el mercado dice es, va a tener que emitirlos en algún momento. Claro. Y no es chiste, porque los intereses calculados de acá a un año son 7 billones de pesos, 7 billones, cuando la base monetaria hoy es de 4 billones. Claro. Entonces, el Banco Central está prometiendo emitir o pagar los intereses más de lo que es la base monetaria hoy. Claro. Significa maquinita. Maquinita. O amenaza de que en algún momento hay maquinita. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Claro. Entonces, no es solamente tener equilibrio fiscal, que lo tenés que tener como condición sine qua non, sino que arreglar cualquier otra razón por la cual estés emitiendo dinero que la gente no quiera. Ahora, hoy estamos hablando del hoy y no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso juego con las palabras de hoy y mañana. Te voy a hacer una pregunta pensando en el año que viene y me vas a decir, Gaby, no sé qué va a pasar mañana. Tenemos una Argentina totalmente llena de incertidumbres y vos me vas a preguntar lo que va a pasar el año que viene. Yo lo que digo es, en este contexto, el año que viene, tenemos elecciones. Y cuando hay elecciones, llamémosle pan platita, llamémosle inserción de dinero para comprar votos o para convencer al votante. Ponele, Fausto, el nombre que vos quieras. Si hoy le estamos dando a la maquinita, como decía la abuela Trochimoche, la abuela decía, a Trochimoche le estamos dando a la maquinita y estamos viendo números totalmente abismales. Yo veo que se dice que para el 2022 podemos llegar a tener un 95%, con lo que le van a dar a la maquinita un año electoral. Digo, ¿a qué Argentina estamos esperando? Mirá, ese es el problema. Para mí, lo que va a pasar el año que viene es lo que digo. Van a pasar dos cosas. Del lado negativo, eso, que es muy probable que el gobierno esté tentado a darle a la maquinita y pasarle el problema al que venga. Sí. Teniendo en cuenta que hoy, si vos le das a la maquinita hoy, el impacto lo vas a ver un año vista o más. Sí, sí, sí. Con lo cual, es muy tentador darle a la maquinita y que lo pague el que venga. O sea, después que el que venga tenga que explicar por qué se le disparó la inflación. Porque le diste a la maquinita, pero es muy difícil explicar. No, hace un año alguien emitió dinero. Eso es muy probable que pase. Y lo segundo es que el nuevo gobierno va a tener que ponerse los pantalones largos. En algún momento la política argentina se va a tener que poner los pantalones largos y explicarle a la población y tomar las decisiones correctas de que lo que hay que hacer va a tener un costo, en primer lugar. Y además de que va a tener un costo, que explique a dónde queremos ir, porque la sociedad ya viene pagando costos. El problema es que si pago un costo y no sé a dónde queremos llegar, bueno, ese también es un problema. O sea, a ver, yo pienso en futuro, ¿no? Dejo de imprimir, dejo de imprimir, se me complican los números porque hay una realidad, no equiparo el gasto público, las soluciones para bajar la inflación. Dejo de imprimir, primera medida, y segundo, bajo el gasto público y que sea lo que Dios quiera. ¿Esa es la explicación que algún gobierno sensato va a tener que dar en la Argentina? Sí, y además decirle a dónde queremos llegar. Sí, sí, sí. Además decir, yo voy a ordenar las cuentas públicas, claro, voy a ordenar el Banco Central, puedo dar ahí algunos instrumentos que se puedan usar, bien pensando las cosas, pero también hay que cambiar otras reglas de juego. No podemos tener 6 millones de empleados formales y prácticamente 4 millones de gente que trabaja en el mercado de 4,5, en el mercado informal y un montón de gente que vive, un millón que vive planes sociales, piso, más otros 3 millones que reciben otros planes sociales y todo eso sin ordenarlo de alguna manera. Tenés que hacer que la gente que no está en el mercado laboral, entre al mercado laboral. Para lo cual no puedes decir a las empresas, che, para contratar a un empresario, para contratar a un empleado, pasame el ADN de tu mujer, vas a pagar 7 multas, 25 cosas. Sí, 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 tal cual. Entonces tenés que, sinceramente vamos a tener que ser sinceros y decir, miren, para contratar gente va a tener que ser mucho más fácil contratar gente, va a tener que ser más fácil también despedir gente, porque nadie contrata a alguien que después no puede... Es un lío para echarlo después. Sí, sí, sí. Que no puede romper. Sí, sí. Entonces tenés que lograr las dos cosas. Ahora, tampoco podés proteger a la persona que es el que hace el trabajo, entonces tenés que lograr un sistema más efectivo, pero más ordenado. No esta cosa del desorden total de los planes sociales se reparten así, como en una charla entre... Entre vos y yo. ...políticos y un tipo, que no sabemos quién es. Deberías tener un sistema mucho más ordenado, donde la gente trabaje para vivir, y si no se cae sin trabajo, bueno, tendrá algún seguro desempleo, desempleo, y si se queda sin desempleo ahí, por ahí hubo un problema social que dure un tiempo. Pero todo esquematizado, todo ordenado y prolijo. Tenés que ver cómo atraer inversiones. No podés decirle al tipo que entra en Argentina y que pone dólares, hunde dólares en Argentina, ahora no podés cobrar los vivos. Claro, claro, tal cual. O el tipo que te presta plata, y después decirle, no, la salida es no pagar el tipo que te prestó plata. El tipo que te prestó plata cuando la necesitabas y después no la querés pagar. Claro. Sí, 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 sí. Fausto... Es una lógica, me parece que ya a esta altura del partido casi es moral, digamos. Te hago un piconcito de tres minutos, cuatro minutos, para redondear algunas cosas que me quedan. ¿Vamos camino a los tres dígitos? ¿Vamos camino al 100% de inflación? Sí, 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 sin número de dudas. Sin número de dudas. Este año la inflación va a terminar en... Si no llega a los tres dígitos, te va a pegar el palo. O sea, que la proyección para el 2022 va a ser más del 95%. Y el 2022 estamos en 95. Entre el 95 y 100, nosotros estamos proyectando por ahí. El año que viene, con suerte se mantiene. Hicimos algunos estudios, en general, lo más probable es que el año que venga se mantenga ahí alrededor de 100. No espero que se pare a cosas locuras, locuras, ¿no? De locuras. Pero es muy probable. Y lo que necesitas es empezar a pensar qué vamos a hacer después. Sí. Más allá de los números de la inflación, que los alimentos se disparen en un 32%, ¿es lo más grave que le pasa hoy a la gente a pie? Bueno, no solamente los alimentos. Lo que pasa es que los alimentos son los productos menos regulados. Pero indumentaria también sube mucho. Electrodomésticos, no te cuento. Sí, lo que pasa es que uno puede no comprar una indumentaria, puede no comprar un electrodoméstico, pero el morfi lo tenés que tener para morfar cuando pueda. Sí, bueno, reacciona primero los alimentos, claramente. Pero en realidad lo que pasa es que además en el mundo hay un tema con los alimentos y la energía, ¿no? Entonces eso te viene a presionar. Pero no es que se disparen los alimentos. Si acá viene cualquier extranjero y te dice que está todo baratísimo. Está al revés. Estamos destruyendo la riqueza. Por lo que te decía al principio, el aval de la riqueza está distorsionando todos los números. Entonces viene un extranjero de Argentina, pero no de Estados Unidos, viene de Paraguay, y dice, che, Argentina está re barato. Entonces no es que los alimentos están caros. Nosotros estamos baratos. Nosotros como personas estamos baratos. Y estamos baratos porque no estamos pudiendo generar riqueza real. Y estamos todos, o mejor dicho, generamos la riqueza, pero se la lleva todo el sistema hoy estatal, que es el que está capturando la mayor cantidad de riqueza posible. Es un pulpo. Hoy Argentina se convirtió en un sector público que es enorme, que necesita un montón de recursos, y no tiene ningún músculo. O sea, tampoco es que funcione bien el Estado. No es enorme, pero la seguridad anda, la educación anda y la salud anda. Fausto, por último, una pregunta que haría la abuela Ida. ¿Por qué cuando el dólar blue sube, viste que llegamos hasta 3.50, los precios suben y corren al nivel del dólar blue? Te dice, bueno, yo tengo que resguardar el precio, porque mañana cuando quiero salir a comprar, me van a comprar 3.50, por eso yo no puedo vender a 2.40, por ejemplo. Entonces todo va aumentando. Ahora, cuando el dólar blue baja, que hubo una baja importante, primero bajó de 3.50 casi a 3.00, se instaló ahí en 2.90, y ahora casi que se quiere instalar entre 2.70 y 2.80, porque cuando el dólar blue baja, nadie baja los precios. Porque, a ver, hay varias razones, y además varios problemas. Pero en realidad no es que sube necesariamente con el dólar blue, sino que sube con un dólar en el medio, digamos. El señor que necesita insumos importados o que compra un producto que tiene insumos importados adentro, sabe que cuando hay una devaluación del dólar, sabe que tarde o temprano el dólar oficial lo tiene que seguir con una forma, y por lo tanto le mete un aumento de precios que es más allá del dólar oficial. Porque además el dólar oficial no siempre se consigue. Hoy cualquier importador te dice, che, yo voy y quiero comprar el producto, y no está. Entonces, ¿cómo se...? Hay señores que hoy tienen que importar al dólar contado con liquidación. Y bueno, y prefieren hacer eso que quedarse sin insumos. Otros que no pueden hacer eso y tienen que conseguir otra forma de hacer las cosas. Entonces, el tema es que cuando tenés este lío cambiario que tenés, bueno, el señor que tiene que comprar un insumo la verdad que no sabe qué precio poner. Y le pone algún precio que está en el medio de los dos. a alguno, lo que le parezca. Claro. Qué locura. Bueno, Fausto, siempre es un placer escucharte. Gracias por esta linda charla. Abrazo grande, hasta luego. Gracias, ahí está. Fausto Potorno, Tommy.